¿Por qué te tardaste tanto? ¿Te regresaste a pata o qué? ¿Qué te dijo el alacrán del dorado? Tranquila, mija. Ya platiqué con su chalán. Ahorita vengo llegando de la casa de mi papá. ¿Y por qué no me echaste un fonazo para ver cómo te había ido? Pues porque no hay prisa en dar malas noticias, ¿qué no? Y nada que no sepas, morra. Ese vato es el diablo y no nos vamos a poder zafar de él. Yo te lo dije, ya too late, demasiado tarde. ¿Y por qué estás tan tranquilito? ¿Tú te traes algo? Mira, mi reina, si vamos a nadar entre tiburones, tenemos que saber bucear más hondo. ¿De qué estás hablando? Pues para empezar, no podemos aventarnos en un plan. Primero, lo primero. Hay que ver qué pasa con furia. Porque supuestamente mi hermanito del alma se va a quedar con el trozo más grande del pastel. A menos que... ¿A menos que qué? ¿Andas muy rarito tú? ¿Te golpeas en la cabeza o qué? A menos que su vieja siga enojada con él porque su muchachita todavía no está registrada. Y eso, que se pueden inclinar las cosas a nuestro favor. Danilo, el hermano de Ryan. Te miraba como si se le hubieran tocado un mundo. No, hombre, Chayo, ¿cómo crees? ¿En serio? Ay, estás viendo cosas que no son. Últimamente la que ve cosas que no son eres tú. Estela, ¿podemos hablar? Tengo que bañar a Paloma. Si quieres, te veo al rato en la recámara. Vente, mi amor, para bañarte. Oye, esa palomita apestosita. ¿Qué más? Vengo león, chivitón. Buena, guacaritita, que te bañen, palomita. Que se den cuenta que estoy durmiendo en otra recámara para que se vayan enterando de que las cosas entre nosotros no andan bien. Así te liberas de mí más rápido y se acaba esta farsa de que somos pareja. Tu hermano ya sabe que estamos distanciados. ¿Y eso? ¿Fuiste corriendo a decírselo o qué? No, estábamos... Bueno, ¿qué importa? Lo sabe y ya. Parece que ahora es a ti al que le urge que se termine todo esto. Mira, independientemente de esto, quiero que te quede clara una cosa. Te voy a ayudar a ti y a Paloma para que queden legales en este país. Gracias. Pero la mejor manera de que nos ayudes es que me dejes seguir trabajando en furia. Así voy a tener con qué hacerle frente a todo, pagarte a ti, a tu madre y mantenernos. Está bien. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Y por primera vez en tu vida, no protestes. Nomás te voy a dar las gracias. De nada. Mira. Es un celular nuevo. Tiene tu mismo número de siempre. Tónalo como parte de la empresa. ¿Vas a dormir en otro lado? ¿Siguen enojados? Pues es que no podemos reconciliarnos todavía y así están las cosas ni hablar. Perdón que te lo repita, pero no puedo dejar de darle vueltas y vueltas. Esa niña tiene que llevar tu apellido. Mamá, por favor. Bueno, si Estela y tú no se reconcilian, podemos convencerla de otra manera. A ver, estás diciendo que le pague a Estela para que me deje registrar a Paloma con mi apellido. Ay, bueno, no te enojes. Te estoy dando una solución a tu problema. Hombre, ¿qué solución? ¿Ya te vas a tu mansión, Sota? Sí. ¿Y cuánto tiempo vas a estar así? Pues no sé. Es que estaba pensando que en una de esas podrías comprar un depa bien acá en el downtown para los dos. Ya ves que ahí se está poniendo de moda. A ver, espérate, espérate, espérate tantito. De momento me conviene seguir en la casota para ver qué onda con los Cabrera. ¿Y por qué? ¿Es por eso que dijiste ayer? Lo de la hija de Ryan, no sé qué cosa. ¿Qué estás tramando, Danilo? Pues digamos que ando moviendo mis cartas para bajarle la morra a mi hermano. ¡Ay, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¿A poco pensabas que iba a festejarte la ocurrencia, baboso? A ver, si estoy haciendo esto es por el bien de los dos. Si esa vieja batea a mi hermano y se lleva a la niña, tú solamente tienes que enfermarte, hombre, para que la empresa sea nuestra. ¿Está bien, broma? Ahí sí te vas a poder comprar todos los zapas que quieras, mija. ¿Cómo ves?